La crecida de los ríos mantiene aislado Aguaspán y Bilgui. La crecida del río Guagua, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Puerto Cabezas, en la vía Rosita-Puerto Cabezas, provocó la suspensión de labores en el lanchón que se utiliza para cruzar los vehículos que viajan hacia Aguaspán, Puerto Cabezas y de estos municipios hacia el resto del país, por lo que estos dos municipios del Caribe han quedado aislados por tierra. Las autoridades del Caribe han anunciado que se mantienen alertas en todos los municipios de la región, vigilando sobre todo la crecida de ríos y listos para atender a la población, como ocurrió en Bolanza, donde las autoridades locales tienen a 38 personas albergadas en un estrés en Vesuvio, donde cuatro casas quedaron destruidas producto de un deslave. En Rosita, el alcalde Fermín Romero dijo que aún no se reportan daños en su municipio, pero están pendientes por la crecida del río Bambana, que puede afectar a comunidades indígenas mayanas. En Siuna, la alcaldesa Onilda Reyes mantiene alerta a los funcionarios, sobre todo en la vigilancia del puente Guaní y el resto de los ríos del municipio. Prinzapolca, hay alerta verde. Aunque en ese municipio no presenta afectaciones directas, la alarma es que el río Prinzapolca se desborde y puede afectar a más de 30 comunidades en la cuenca media y en la parte baja del río. En el Triángulo Minero, las lluvias han cesado, pero ahora falta que la descarga de agua que ha caído en la cabecera de los ríos pueda afectar comunidades asentadas en la parte baja. Desde el Caribe Norte, les informó José Garz. Gracias.